Se enciende un fogón y caen papas picadas en una olla. Cada vez somos más los que estamos convencidos de que sí eres lo que comes y que tu salud, buena o mala, tiene relación directa con tu alimentación. Vaso de jugo verde y un plato de ensalada. Soy Alfredo, el chef Oropesa, y estoy aquí para mostrarte recetas e ideas para comer rico y sano, sin remordimientos, disfrutando y compartiendo de los sabores que te encantan. Descripción de video realizada por Dicapta con el patrocinio del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Aquí te doy las mejores opciones para preparar deliciosas comidas, pero con atajos y actualizaciones para reducir el tiempo de preparación y la cantidad de sodio, azúcar añadida o calorías, sin sacrificar sabor. Aquí vivimos al natural. Movimiento al natural. Sabores auténticos.